Raúl Fernández rompe el silencio después de elecciones y habla sobre su estado de salud. Por medio de un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, el ex candidato presidencial y la gobernación de Santander agradeció el apoyo que le dieron en las urnas el pasado domingo a pesar de que estaba inhabilitada. El ex candidato presidencial Raúl Fernández, quien también fue candidato a la gobernación de Santander en la jornada electoral del pasado domingo, rompió el silencio sobre las elecciones legionales. A través de un comunicado que publicó en sus cuentas de redes sociales el ingeniero cuya candidatura fue revocada algunos días antes por el Consejo Nacional Electoral agradeció a las cerca de 140.000 personas que decidieron votar por él. Los jurados de votación contaron sus votos en el preconteo pero las comisiones escrutadoras descartaron su nombre por la medida del CNE en contra de su aspiración. De todas maneras el ingeniero santandereano logró ser cuarto y conectarse con el 45% de su práctica. En primer lugar decidió hablar sobre su salud que, según Hernández, no fue ningún impedimento para su campaña. Hoy me estoy recuperando de un momento muy difícil de salud pero me siento bien, a pesar de ello logramos sacar adelante una campaña limpia y en el camino nos enfrentamos con valentía a tus grandes bostros, a un sistema corrupto y los millones de las maquinarias. Aún con el Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación en contra, cerca de 140.000 santandereanos quisieron expresar su sentimiento de rechazo al establecimiento. Y lo hicieron votando por mí, escribió Hernández en el texto. De acuerdo con el ingeniero, delegaron sobre sus hombros la representación de una causa que no muere, la lucha contra la corrupción política. Además manifestó su afecto por quienes votaron por él, a pesar de ser conscientes de que estaba inhabilitado. A esas 140.000 personas las llevó mi corazón porque no me abandonaron y yo tampoco los abandonaré. El excandidato presidencial y empresario santandereano escribió que no tiene la necesidad de una curula en el Senado para batallar contra la corrupción. A partir de hoy le declaró la guerra a los políticos corruptos, porque tengo vida, tengo plata que me hice limpiamente. Tenemos un partido y un equipo maravilloso que me acompaña, sostuvo. Posteriormente le despidió a sus 140.000 amigos que lo acompañen en la nueva cruzada para derrotar a todos los ladrones en el poder y convocó a nuevas alianzas para armar un ejército de hombres y mujeres honorables, decentes, valientes, dispuestos a trabajar para salvar a Colombia del destino que le espera en manos de esta clase política, agregó Hernández Suárez. Además abrió las puertas de su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción a todos los que estén dispuestos a denunciar las malas prácticas en la política, porque los corruptos no saben el gran enemigo al que se acaban de hacer. Con más fuerza, con más coraje, lo vamos a enfrentar. Por último le agradeció al equipo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. A los candidatos que ganaron, los apoyaré al máximo para que logren combatir las plagas en sus municipios y hacer cosas buenas por la gente. A los candidatos que no le alcanzaron el umbral o le faltaron votos para llegar, los acogeré. Esta casa es la casa de la Liga y es también su casa. Esta batalla no acabó como queríamos, pero la lucha contra la corrupción apenas está empezando. Cabe recordar que Rodolfo Hernández en la actualidad tiene tres acciones disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación, por hechos sucedidos durante su alcaldía de Bucaramanga en el periodo 2016-2019. Llegó a las elecciones con 14 años de inhabilidad por parte de la entidad que se la puso en mayo de este año y por esa razón el Consejo Nacional Electoral decidió revocar su candidatura. Pese a ello Hernández insistió en varias ocasiones en que podía seguir siendo candidato a la gobernación de Santander porque según él se trataba de una guerra sucia. Sin embargo, general en retiro Juvenal Díaz Mateus, avalado por los partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical, fue elegido como nuevo gobernador de Santander con 423.130 votos. Al ingeniero santandereano se le vio por última vez el pasado domingo votando junto a su hijo, Rodolfo José Hernández, en Bucaramanga.